El mundo nos cambió, la vida nos cambió, la soberbia humana ha quedado arrodillada ante un microscópico enemigo. Los besos, los abrazos y el simple gesto de agarrarnos de las manos han caído por ahora al olvido. Lecciones que nos hacen despertar ante cuán importante era sentirnos cerca y demostrarnos el amor. Sí, estamos aislados, pero al mismo tiempo estamos unidos. Dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en el bien común. Es por eso que es el momento de hacer el alto, para aprender del pasado y reflexionar sobre el presente. Pues el futuro solo depende de nuestra fe. ¿Saben qué es la fe? La fe es... Es la fuerza interior. ¿Qué te hace luchar? Cruzar barreras. Hacer un cambio. Amar sin medidas. Aferrarse a los sueños. Encontrar tu destino. Perdonar lo pasado. Estar siempre con Dios. Es todo lo que el corazón te dicta. Tu fe es tu vida. Nunca la pierdas. En estos momentos difíciles. Aferrase a tu fe.